Aficionados hípicos del Daily Racing Forum, bienvenidos a la carrera del día a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto El Potos Rodríguez, quien estará acompañado en esta oportunidad por Evanán Negrón en esta carrera del día, correspondiente a este viernes 10 de diciembre, una prueba que se estará disputando en el hipódromo de los Salamitos, marcada como la octava de la programación, el Soviet Problem Stakes, 100 mil dólares en premios a repartir por otras de dos años en una milla. Bienvenido a, les decía atrás cámara Evanán, que esto creo que es la primera vez que hacemos una grabación de la carrera del día juntos, así que bienvenido y vamos a ver si entonces cómo nos va en esta primera oportunidad. Gracias Roberto y bueno, el saludo para todos los fanáticos hípicos que siempre siguen la carrera del día a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana y por supuesto, muy confiados en poderles dar el mejor análisis, los mejores comentarios para que ustedes descifren esta carrera que, como dijo Roberto, es el Soviet Problem Stakes de este próximo viernes en Los Salamitos, carrera que cierra la jornada de ocho competencias en el óvalo californiano. Muchas gracias Evanán y podemos mostrarles entonces a los fanáticos en pantalla la nómina de esta competencia. Si hasta nueve potrancas fueron inscritas, carrera muy pareja en lo personal, haciendo el análisis, creo que podemos elegir hasta cuatro y cinco ejemplares y estaríamos en peligro de no tener entre esas selecciones a la ganadora. Sin embargo, lo hemos resumido a dos cada uno. Comencemos entonces con la información de Evanán Negrón para esta competencia. Gracias, Roberto. Sí, como bien dijiste, una carrera que se las trae. El hecho de que sean yeguas de dos años, potrancas, de aras californianos o hijas de padrillos californianos, hace que esta competencia quizás sea un poco más complicada. Son yeguas que están iniciando campaña, que también van por muchas de ellas por primera vez a cuatro codos. Y otro ángulo importante, que muchas de estas competidoras también están cambiando de superficie, lo cual es o hace que este análisis sea o el pronóstico sea un poco más complicado. Son nueve yeguas, de verdad que es complica poder elegir o que despunten quizás una o dos yeguas sobre el resto. Voy a tratar de resumir mi información en dos. Sería en este caso una opción de buen dividendo, o creemos que puede ser de buen dividendo, el número siete, Rose Maddox, una yegua que presenta Steven Millad y que conduce Humberto Rispoli. Es una yegua que no ha corrido en tierra, que es la superficie de la competencia, pero me agradó mucho el hecho como esta yegua afrontó el aumento de 500 metros de su prueba de estreno, que fue en cinco furlos y medio, a la milla, que fue la distancia de su segunda salida. Fue de sintético a grama y la yegua, a pesar de ciertos inconvenientes y de quedar un poco rezagada quizás en los 600 finales, pudo descontar bastante ventaja de la favorita y ganadora en esa competencia de Andrea que corre en esta ocasión también y lo hizo bastante bien. La forma como se disponía, o se dispuso, mejor dicho, a afrontar los metros finales. La vi llegar con muy buen final y creo que es un ángulo importante considerando que quizás varias de las competidoras en esta ocasión aún han corrido esta distancia. La voy a acompañar con el número cuatro, Professor Sprite, una hija del recordado Bayern, ejemplar que es cierto que tiene una sola carrera, esa fue de forma exitosa, porque fue logrando la victoria. Fue en seis furlos, ahora sube a la milla, pero la cifra de velocidad fue bastante importante, este vallebo que prácticamente rozó los 70 segundos exactos para la distancia de Seifurlons, parte por un buen puesto de pista como es el número cuatro. Hay que recordar que el óvalo de 1.600 metros de los alamitos hace que el chute o el punto de partida sea bastante cerca de la primera curva. El hecho de que pueda partir cerca de esa baranda interna es importante para esta competencia. De hecho, es el ángulo quizás que hace que yo me aleje un poco de elegir al número nueve, que es la favorita y lógica en el papel Big Noble, el hecho de que parte por el puesto más externo. J.J. Hernández está inspirado, la llevo, repito, ganó muy bien, se mantiene con buenos ejercicios y también con esa proporción de 5 a 1 en el Morning Line se me hace apetecible para tratar de buscar una opción de mejor dividendo, una exacta que pueden hacer combinada entre estas dos competidoras de ser acertada ante la ausencia quizás en esa fórmula de la favorita pudiera ser un dividendo bastante importante. Así que resumo entonces con el 7 y el número 4 de mi fórmula en esta muy complicada y pareja competencia. Allí tiene la información de Ebanán Negrón para esta carrera del día. Le recordamos que usted tiene la oportunidad de descargar totalmente gratis el formuleiro, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos cortesía del Daily Racing Form. Estoy de acuerdo contigo en cuanto al que el puesto de pista es el principal rival de Big Noble. Sin embargo, creo que esta yegua, esta tordilla, hija de Mr. Big, tiene la primera opción a pesar de estar cediendo esto. Sin embargo, me llama la atención que es llamada a correr con 117 libras. Esto creo que la va a beneficiar un poco. Como pueden ver en el retroprograma de carreras del Daily Racing Form, ustedes es lo que van a tener la oportunidad de descargarlo totalmente gratis. Ha estado 100% en el dinero. Cuatro presentaciones, un primero, dos segundos, un tercero. Dos de esas carreras. A pesar de ser eventos restringidos para potrancas nacidas en California, ella ha corrido en dos eventos de corte selectivo, finalizando tercera y segunda en la última, perdiéndose con Big Switch, jugando Big Noble como la gran favorita. Joe Brown insiste en la monta. Creo que para mí Big Noble debería ser por jerarquía, podemos decir. La rival a vencer. Sin embargo, a mí no me sorprendería que este número cuatro, Professor Price, cierre como la favorita de la carrera. No sé por qué tengo esa sensación de que esta va, quizás por la información que manejamos, cómo se ha corrido esta yegua, lo bien que se ha hablado en cuanto a los ejercicios, que a pesar de no ser tan rápidos como los tiempos dicen, la manera, el lenguaje corporal que ha mostrado en los entrenamientos, esta Professor Price, han sido muy buenos y posiblemente esté entre las favoritas. Su entrenador, Eddie Thurman, tiene 22% con ejemplares dos añeros, 25% cuando pasan de sprint a carreras de un poco más de distancia, lo llaman como llamamos acá en ruta. Creo que este ejemplar para mí tiene la proyección, podemos decirlo de esa manera, en llegar a la distancia. Recuerden que su padre fue Bayer, un buen millero, incluso llegó a ganar aquella famosa y dudosa. ¿Britter Scott Classic fue la de Bayer? Esa fue la de British Scott Classic, ¿cierto? En fin, un caballo que era muy velocista, propiedad de Kalinsa, cuando Kalinsa tenía la mayoría de sus ejemplares, con Bob Buffer. Así que Professor Price, buen debut, JJ Hernández, este llegó a ganar un Made in Special Way en Del Mar. Sí, un Made in Special Way para potrancas nacidas en California, pero igual fue en Del Mar. La calidad de ejemplares que participaron, a pesar de ser nacidas en California, creo que es igual o más elevada que la que vamos a ver acá. Para mí, esta va a ser la principal rival. Si me preguntan por una de las dos, creo que yo me estaría inclinando un poco más por la número cuatro, pero creo que la clase de la carrera es la número nueve. Así que nueve cuatro para el potro, siete cuatro para Evanan en esta carrera del día, pero la información más importante, la decisión más importante primero, la tiene usted. Y la información más importante es el formuleiro, porque es el que usted va a poder descargar totalmente gratis, cortesía del Daily Racing Forum en esta competencia, y apostar, por supuesto, en DRF Bets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. O recuerda el código DOBO, doble en inglés, para reclamar tu bono de hasta 250 dólares. Recuerden qué restricciones aplican. Evanan, negro, con la despedida de este programa. Muchas gracias, Roberto, y por supuesto, deseando toda la suerte, todos los éxitos para todos los fanáticos hípicos que nos siguen a través de la carrera del día para esta competencia, el Soviet Programming Stakes, en los salamitos de este viernes. Muchas gracias, Evanan. Gracias a todos los fanáticos que van a estar disfrutando de este análisis y de la descarga gratuita del formuleiro para esta competencia, cortesía de la autoridad del hipismo, el Daily Racing Forum, y por supuesto, aquí en DRF en español, nuestra casa, su casa. De mi parte, solo me queda decirles que recorren. La milla extra. Hasta el próximo programa. Gracias.